Hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias a la AMPA del Instituto, que nos ha cedido este magnífico local y a los que habéis asistido, porque creo que es la asamblea más numerosa que hemos hecho hasta ahora, lo cual nos alegramos todos muchísimos. ¿Los problemas cuáles? Sanidad pública no se vende, se defiende. Para eso, desde hace dos años aproximadamente, infinidad de asambleas, de plataformas, en diferentes barrios y hospitales de la Comunidad de Madrid, se han puesto en marcha. Porque, como decían antes los compañeros, no es que no haya dinero para la sanidad. Lo único que pasa, igual que en educación, es que el dinero que es público, que es de todo, están trasvasando una parte de ese dinero a los intereses privados. Y de ahí, ¿qué es lo que sucede? Pues muy sencillo, que la asistencia sanitaria sale lo primero más cara y encima nos quitan una parte de los servicios. Y eso está ocurriendo, como digo, tanto en educación como en sanidad. ¿Se hay dinero? Claro que se hay dinero. ¿Cómo hemos podido tener una sanidad como hasta ahora, relativamente, que ha sido de las mejores que ha habido en el mundo, con el mismo dinero que hemos tenido hasta ahora? Pues sencillamente, como decían los compañeros, es que se lo quieren entregar a los buitres que están detrás de todas las privatizaciones que se están dando en este país. Porque ha ocurrido con la sanidad, ha ocurrido con la educación, ha ocurrido con la privatización del agua y ocurrirá con la privatización del aire, que seguramente, si pueden, también no hay. Pero yo creo que también, desde las plataformas, estamos manteniendo una lucha que yo creo que no hay que despreciar. No todo ha sido malo, porque voy a enumerar algunas de las cosas que hemos conseguido hacer. Lo primero, a la ciudadanía ya conoce cuál es el problema de la sanidad, cuál es el problema de la educación, cuál es el problema social que está ocurriendo en este país. Porque en este país, como decían también antes los compañeros, está ocurriendo una cosa muy grave, de que es que unos pocos se están llevando lo que es de todo. Porque también está la reforma laboral, con 6 millones de parados. En definitiva, corresponde a una política neoliberal que trasvasa lo que es de todo, lo que es lo público, hacia lo privado. Y eso también ocurre, ¿por qué? Porque no existe un sistema fiscal que sea apropiado. Porque aquí no pagan los que tienen dinero. Porque aquí pagan los que tienen una nómina nada más. Y los otros se lo llevan a los paraísos fiscales. Nada más que tenemos que ver, bueno, a los paraísos fiscales y en los sobres, que corren por ahí a azul tapada. Pero claro, ellos dicen que no. Yo creo que sí debíamos de tomar conciencia de que esto son cosas que se pueden parar. Pero se pueden parar con la participación ciudadana. Es imperfinable que en este país nos han dicho, tú no participes, nos das el voto cada cuatro años, que nosotros te lo arreglamos. Efectivamente, nos lo están arreglando. Cojonudamente para unos pocos y muy malamente para la mayoría de la población. Pero sí es cierto que hemos hecho varias cosas. Nosotros, bueno, la Comunidad de Madrid pensaba que la privatización de la sanidad se iba a hacer pues en dos días. Pero no, gracias a las movilizaciones, a esta plataforma y a otras muchas plataformas, todavía no han privatizado los seis hospitales. Todavía no han privatizado los 27 centros de salud que querían hacer. Hemos conseguido parar el euro por receta. Hemos conseguido que, por ejemplo, el hospital de la princesa, que decía que le iban a convertir en un geriátrico, sin embargo, hemos conseguido que de momento no lo hagan. También un laboratorio único, también lo hemos conseguido hacer. En definitiva, que la batalla será larga, pero que nada está perdido. Yo quería hacer una llamada atención. Desde la plataforma, pues venimos haciendo bastantes actos. En concreto, estamos haciendo concentraciones todos los viernes a las 12 de la mañana en el Hospital Infanta Sofía. También nos reunimos todos los martes a las 7 de la tarde en la Casa de las Asociaciones de Alcobendas y os invitamos a que nos unáis junto a nosotros, porque esto sí se puede parar. Con la participación de todo, es posible que a esta gentuza les hagamos hincar la rodilla. Porque nada está perdido. Todo es posible y sí se puede. Ánimos.